Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo capítulo de ARKON LOCASO ¿Qué pasa? Y aquí estamos, os queríamos, o sea, antes de nada recordar el reto de 300 pasos de live Porque ya se viene el 2.0, sé que dije que iba a intentárselo esta semana Pero me he liado un poco, pero tranquilos porque ya seguramente estará, en agosto va a estar Y pues ya queríamos despedirnos de esta casita, así que será la última vez seguramente que la veréis Por eso quería despedir aquí en el aire, pero ya nos vamos Y despídete del track también que probablemente no llegue, lo intentaremos Haré lo que sea posible para llevarme a mi track A mi, Chris Strike A su Chris Strike, mira, despídete de la casa, despídete del ma... Yo si quieres, puedo hacer que te peques el último baño No, gracias ¿No? No, no se falta Que no hace falta, madre mía, me estoy liando Con un megalodón, ¿eh? ¿No te gusta el peligro? Vale, a ver, ¿qué hacemos directamente? Pues ir para la casa Nos vamos ya para la casa, bueno, dile por si la mojas a tu track hasta luego Te voy a acercar a él para que te pueda... Hasta luego, compañero, intentaremos venir a por ti, lo prometo Prometemos intentarlo, va Venga, pues nos vamos Adiós Una, dos y... Despegamos Madre mía, pensaba que me ibas a soltar, lo juro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me fío de ti ¡Ay, tengo que despedirme yo de algo! ¡No! Sí, la tortuga y... Y los... De estos y los pollos ¡Ay, pobrecitos! ¡Ay, pobrecitos! Que de ellos me encariño yo Están ahí, les gusta el riesgo, chaval Les encanta el riesgo, loco Madre mía, en serio ¡Oh, oh, oh! Bueno Pues nos vamos entre todas las montañas Y si quieres lo que puedes hacer es cambiar un poco la cámara para no ver la pata ¿Sabes? Como la tenías antes Así mismo Pero eso se ve feo Y la gente ve lo que sobrevolamos Oye, pues yo lo veo mejor Porque me ve a mi volante ¡Yuh, yuh, yuh! Y bueno, antes que nada decir que Para los que os lo hayáis perdido Que muy mal Ayer hicimos un directo en el canal de Locaso Pues haciendo la mudanza Y directamente a eso es a lo que vamos ahora O sea, ya estamos llevando casi, casi las últimas cositas Algo nos dejamos atrás Puede que ya fuera de cámara Pues terminemos de coger lo que nos ha quedado Pero es casi solo, pues algún que otro material Yo me llevo encima Que por eso llevo tanto peso Pues lo más importante, entre comillas Pero bueno ¿A dónde vais, tío? Muerde, muerde, espino ¡Que no! Comida fresca ¡Que no! Y pues eso, ya estamos allí Ya hemos arreglado un poquito la casa Obviamente va a ser más grande Bueno, tampoco... Nada, había que echar uno hacia un lado Porque nos quedamos un poquito descuadrados ¡Uy, el tropeo! En el agua y con carnívoros Y al lado de un pantano ¡Jiji, no! Ayer ya me durmieron a mí tres veces Gracias en el directo Para el que quiera ver la zona y todo eso Bueno, a ver, la voy a ver ahora Pero cómo hicimos la mudanza Y cómo empezamos a construir la casa Podéis ir a ver en el directo Así resubido Que siempre lo caso resube los directos Bueno, yo también resubo los directos Sí, sí, está resubido ya Por cierto, me he perdido un poco, creo ¡Ay, qué raro! ¿What? ¡Qué raro! Y luego es culpa mía Cuando yo me pierdo Pero es cuando él me guía No es por nada ¡Míralo! ¡El cascadote! Madre mía Voy a poner el cronómetro mientras Porque si no el vídeo se va a hacer muy largo No sé cuánto llevamos ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué es esto? ¿What? El capítulo va a ser Lo caso se pierde Bueno, lo caso no os pierde Para variar Sí, porque no sé dónde estoy ahora ¡Madre mía! ¡Wow, tío! Pero si he ido de primera siempre ¿Dónde me he ido? Vale, ahora estoy yendo bien, creo Vale, ahora estoy yendo bien Vale, vale, vale Calma, relax Allí está la montaña Es que quería que vieras el cascadote Mira qué guapos, chicos Las vistas que hay de este mapa Es que no se ve una porquería con esta cámara Mira, que sí se ve Si ahora vas a ver mis patas y trabadas Que no, que intento hacer esto, hijo Mira, mira, mira Así se ve mucho mejor Mira, chaval La cascada que hay aquí A nuestros lados Yo no veo ninguna cascada Ya, porque tú tienes los gráficos un poco más bajados Pero no ves el agua ahí caer No, no, mira, mira mi pantalla Enorme la cascada Ya, pero es que tus pantallas ellos no lo van a ver Vale, se supone que aquí está cayendo agua Sí, de ahí cae un montón de agua Lo que pasa que, claro, a ver Los gráficos si los sube Su PC va a ir muy petado Y para grabar, etc Oh, mira, encima de aquí ¿Qué hay? Madre mía, ¿qué es eso? Pues un bichico, un dino ¿Pero cuál? No me sé el nombre de todos, hija Vaya Seguro que va a haber gente en los comentarios Que me diga cuáles, así que Aquí abajo hay una guerra increíble Sí, y la zona en la que hemos elegido Pues tampoco es que sea extremadamente segura Pero bueno A ver, cuando... ¿Sabes lo que pasa? En nuestra zona lo que tenemos que hacer es Quitar árboles del medio Que eso lo haremos fuera de cámara Porque si no sería un coñazo Quitamos árboles del medio Y cuando tengamos la casa hecha, edificada Todo eso, eso corta el spawn De según... Bueno, de lo que haya por ahí Entonces una vez cortado el spawn Será mucho más tranquila Tenemos ahí delante ya la roca de fuego Ajá, menos mal Cuatro horas después Cuatro horas después Pero llegamos Y allí delante viene Forever Y esta gente que por lo visto No sé si van a entrar a grabar ahora O lo que sea Pero bueno, quizás Si ya da tiempo Les hacemos una visita Y si no, pues... Que no la hagan ellos a nosotros, oye Venir a visitarnos Y traernos una tarta Mira, mira, mira Tienes ahí delante la cabeza esta de... ¿Qué cabeza? Ah, sí, la de Batman Sí, sí, sí Para ti la de Batman Batman Mira, mira Ahora, ahora Iba a decirte Cuando nos acerquemos Se verá todo el fuego Tanto, guapo Mira, ahí está Sí, está bastante chulo, la verdad Está bastante, bastante chula Y nuestra casa pues está... ¿Y se puede entrar ahí? No le ent... No, no Quiero llegar a casa, por favor Es que ya te voy a contar Las intenciones de ahí para adentro No, bueno Siempre para adentro Pero mola Vale, ves Y nosotros tenemos que llegar hasta aquí Y las dos rocas estas Es como la portería, ¿sabes? De un grupo americano ¡Gol! ¡No, al palo! Gol Madre mía Vale, aquí ¿Dónde está? Y aquí está Aquí nuestra hermosa y linda casa ¡Ay, mira, yo la veo! Al agua Vale, no ¡No! Hay pirañas ¿Quieres agua? ¡No! ¿Quieres agua? Que hay bichos Venga ya Ay, qué pesado es Por Dios Al agua Como me mate Acá y la ataco ¡Hola! ¡Bonito! Bueno, enséñalo Pero no me ignores Pero mira como me... ¡Ja, ja! Claro que te ignora O sea ¡Hola! Es pacífico Encima nos ha dejado aquí un regalo Madre mía ¿Vas un poco cargada o me lo parece a mí? Pues un poquito Bueno, presenta la casa Presenta Os presento Espérate La entrada Claro, claro No, no, no Os presento la casa de Cristal y Locaso La Criscaza De Criscazo Criscaza Ahí está nuestro track Y me cierra la puerta Entre, señorita Muchas gracias, caballero De momento, pues Aquí tenemos una escalerita a la derecha y a la izquierda Para subir porque haremos más plantas de arriba y demás Ahora mismo solo es el techo donde está instalado el cristalodón No, si no, cristalodón Hay que tener cuidado al subir Pero aquí haremos un balconcito O segunda planta Porque claro, aquí puedes subir y caerte Pero no, haremos una segunda planta para que eso no pase ¿Ves? Aquí, aquí haremos una segunda planta Seguramente ampliaremos un poco la casa Yo la veo un poco pequeña Sí, seguramente de la segunda planta Que irá un poquito hacia atrás A la tercera planta Y el teranodón estará un poquito más alto Luego, a la izquierda tenemos lo que es la sala de los armarios Que ahora me tengo que descargar un poco por aquí No sabemos si poner algunos más por aquí O ya se nos haría el pasillo demasiado estrecho La verdad es que todavía no lo tenemos muy claro Siérrate puerta Y luego por la derecha Tenemos aquí al fondo Pues los hornos Que aquí sí pondremos más el morterito Y la neverita que pondremos por aquí En alguna esquinita, supongo No lo sé Sí, pero ahí pondremos la nevera Que habría que hacerla Por cierto, te parece que aquí Mira, tú dijiste No te gusta ver por aquí una zona con más Es que este es el interior De las maderitas ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Para quieto! ¡Madre mía! Aquí, detrás ¿Dentro de casa? ¡Madre! ¡Joder! ¡Pesado qué! Aquí ¿Te parecería incluso después de esta pared? O sea, aquí más o menos por aquí hacer una pared Y aquí tener una sala Y por ejemplo que aquí ponga la herrería La herrería la voy a poner si o si ya, ¿vale? Vale ¿Herrería es el smithy, no? Sí, lo que debería de ser el smithy Vendría siendo el smithy Vale, yo tengo aquí algunas cositas Que también deberíamos de poner Como por ejemplo esto Quiero poner esto en algún lado Lo que esto era bastante grande Y no pude ponerlo en el otro A ver, ¿dónde lo tengo puesto? ¡Ah! En el cero ¡No! En el cero Cristal, pone el cero Vale ¡Ay, aquí está como salía yo sola! No, es que no deja ponerlo aquí ¿Por qué no? Tiene que ir fuera por cojones, por narices Esto lo malo es que queda un poco separado No deja pegarlo más Pero bueno, oye No pasa nada No me deja ponerlo aquí ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y tengo que ponerlo fuera en serio? Por cierto Pues lo pongo fuera, ¿eh? Yo tampoco No te me níes mucho Porque ya sabes que hoy Nos gustaría ir Por cierto, que no sé dónde has dejado Todas las cosas al final A tamear Ya que murió el teranodón A ver si puedo tamear Escúchame, pero quiero poner esto en algún lado ¿Qué es poner esto en algún lado? La mesa esta Dentro no se puede poner No me deja ¿Dentro no cabe? No, sí cabe Pero no me deja Como que a lo mejor no se puede poner en piedra Ponla aquí, ponla aquí, chiquilla ¿Dónde? Aquí delante, si quieres No, hay que dar Aquí, mira, en esta esquina Por eso En el lateral, mirando para acá Pero así Sí, así, así Gírala y pégala todo lo que puedas para la esquina A ver, aquí veo yo mejor Pégala más a la pared Ahí, un poquito para adelante Así, un poquito más Ahí lo tienes, creo que, más No, para tampoco que esté junto Que no atraviese, ¿no? Vale, yo lo veo ahí clavado A ver ¡Hala! Es que es fiarme del ocaso Y mira lo que pasa, chaval Es que sabía que iba demasiado atrás Escúchame, aquí no atraviesa nada por eso, ¿eh? ¡Oh! Ahora lo dejo así Pero ya verás tú Bueno, si no, pues ya se volverá a poner Pero bueno Hay narices No sé controlar esto Encima está de lado Ay, de verdad, ¿eh? Me hace poner las cosas mal Me hace perderme Nunca más me... Es que no confiáis del ocaso Nunca No atraviesa, aparte están aquí La cocina y todo Ya lo has enseñado, supongo ¿No? Todo eso Sí Vale, y ahora No sé hasta qué armario Has llenado de mierda Yo puse en el último los colores No he hecho nada Perdona, pero los puse yo ¿Los colores? ¿Los pusiste tú ahí? Sí Vale Flechas de tameo ¿Dónde leches están? Porque quiero ir a tamear Un argentavis Eh... Yo tengo las mías Y tú tenías las tuyas ¿Tú cuántas tienes ahora? Muchísimas Vale, pues tienes tú todas Ahora mismo, ¿eh? Pero tú no me dijiste Que habías cogido No, pero ya la gasté A que te pego un tiro ¡Atrévete! Es que no te doy nada, ¿eh? Vale, pásame la mitad Si eso ya haremos más Venga Pues cuando dejes que te apuntas Ya está Y tengo las bolas Porque al argentavis Gracias Al argentavis Lo voy a atar con las bolas Primero, también Sí, yo también tengo una Una bolita de esas Una bola Vale, ¿y sabes qué se puede hacer Para atrapar a bichos grandes? Unas de hierro Super bestias Ya, sí, sí Antes las vi Por cierto, mira Entra aquí Entra aquí Igual que cuentan mis cagadas Cuenta las tuyas Señorita hermosa Qué cagado Mira aquí El cartel lo puso aquí Y ahora la ventana Mira cómo se nos ve Sí Pero esto es para tener más intimidad Para que nadie nos vigile Por este rinconcito Intimidad Vaya, penco ¿Quieres quitarte de en medio? Oh, qué pesado ¿Qué? Se me ha puesto más morado todavía todo Es que mira la hora del día Que es, claro Está anocheciendo Son las siete y media de la tarde Más o menos Uy Hora, siete y media Voy a decir una cosa Está tardeciendo Aparte de ver los vídeos de AR Que os podrá gustar el AR Y demás Muchos veis solo los vídeos por mí ¿Queréis conocerme un poco más, no? Pues ahora voy a decir Algunas de las cosas que me pasa Así porque sí, ¿vale? Estoy ahora mismo aquí En el AR Jugando con el ocaso Grabando tan tranquilamente Dice el ocaso Uy, se me pone esto de morado ¿Qué se le pasa a Cristal por la cabeza? Joder Quiero una hamburguesa del burger ¿Qué? A mí lo que me pasa es una cosa muy rara Que se me está poniendo la pistola sola Después de alguna actitud O sea, mira, ¿eh? Eres un poco asesino No, pero en serio Me ha venido a la cabeza Hamburguesa Quiero una hamburguesa del Burger King Y del Burger King O sea, normalmente me gusta más el McDonald's No es por dar publicidad a ninguno de los dos Pero vamos mientras tanto O sea... Pero cógeme Yo que sé Estoy aquí Esperándote Yo que sé Es que te pones a hablar de Publicidad gratuita No, pero ya no es por hacer ni publicidad ni nada Es comida basura por todos lados Pero... Normalmente me gusta más el... Lo que es el... El McDonald's Pero es que ahora No sé Me ha venido una hamburguesa tal cual del Burger King Y... Ay, qué ganas, por favor Sabes que no hemos comido Y que eso genera hambre, ¿no? Hablar de esas cositas tan... Sí, sí Es que... ¿Qué hora es? Pues no lo sé Pero... Son las 8 menos 5 Y no hemos comido todavía Mala, mira Que si subimos por la casa Tenemos esto por aquí Que esto conecta con esto Estas son cosas nuevas que vamos a descubrir Cuando investiguemos un poco Mirad, mirad Los cristales El hierro Más cristales y más hierro Sí, tío Uh, pero venga Vamos a buscar un bichito Porque ya si no el capítulo 6 Ya se ve muy largo Porque entre lo que lo... Bueno, espérate El tamido de la gente O sea, espérate tú Porque todavía nadie ha dicho que sea corto Tenemos que llevarlo a la zona de abajo de casa ¿Vale? Para dormirlo Bueno, esto... El lago... A ver si no cae en el lago Me suena un poco Y no muy bien Me gusta la cabeza, en serio, eh La cabeza esa de Batman Que tú la llamas así Sí A ver, tú llamaste El lago de... El lago de la salvación Mirad, aquí abajo está el lago de la salvación El lago de la salvación La cueva de... ¿Cómo era? Argentavis ¿Dónde? Entre los árboles A ver Pero espérate que le voy a mirar el nivel ¿Vale? A ver si sale rápido uno bueno Sí, pero era El lago de la salvación La cueva de no sé qué Que era malo La cueva maldita La cueva maldita o algo así La cueva de la muerte, sí Y ahora está por la cueva de Batman Vale, lo veo, veo, veo La gente lo ve, veo Nivel 90, lo quiero ¿Dónde? 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 El negro este, ¿vale? No veo ninguno Dale con las de tameo, eh Sí, yo solo tengo el tameo Lo tienes aquí detrás Vale, vale, lo veo, lo veo ¿Lo ves? Viene por nosotros Va, dale una Le he dado una Vale, vale, no le den más No le den más Ven conmigo Ven conmigo, baby Necesito llegar Dale otra, eh Dale otra Aquí ¿Le he dado? ¿Otra? En la cabeza siempre que puedas, eh Sí, sí, yo le estoy apuntando a la cabeza ¿Otra? Dale otra Ay, que me desviese un poco Vale, 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 vale Ahora yo no le doy mucha más, eh Vale, yo la tengo cargada Si tú me dices, le doy Si no, pues me la quito Vale, a ver Se está alejando un poco Yo que tú pararía un poquito Sí, se estoy parando, estoy parando Vale, ya, ya Se acercan a nuestro lago Vale, aquí tenemos nuestro lago Y por aquí es por donde lo quiero dormir Vale ¡No! ¿No qué? No está Sí, sí está, sí está Vale, vale, vale Dale, 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 corre, corre, corre No le he dado Dale ¿Le he dado? No, tu pata, tu pata Te voy a dar, eh Vale, a ver Lo tenemos justo al lado, eh Yo no lo veo Veo la casa del Batman Vale, dale ahora Lo tienes que ver con tu voz Dale, dale, dale Para No gire Ahí, ahí Vale, dale otra Ahora dale todo el rato Dale todo el rato ya, eh Vale Pero no gire Es que está girando Vale, dale, dale Me está moviendo bastante Otra Otra, cuando veas que se duerme Lo dejas, eh Sí Ah, es que me muevo justo Y aquí voy a moverme porque voy a dar vueltas Va, dale otra Dale otra Son de tameo, ¿verdad, todas? Sí, sí, sí Y... Dale Dale, que giro No hace falta que lo cargues tanto Va, dale Vale, voy a girarme para aquí Dale Dale, más rápido No lo cargues tanto Dale más rápido Ya, pero también Otra Otra Es que lo que necesito no es eso Es lo... ¡Ay! ¡Que me pega! Venga, dale más ¡Que me pega! O sea... ¡Oh! ¿Qué has hecho? El otro arco que se ha roto Vale, dale, dale Vale, voy a girar otra vez Dale, dale, dale Es que hay que ir así Pues no quiero que se caiga en el agua Dale, dale Corre, corre Ahora es que se va a dormir Pero... ¿Que no llego? Sí, llega Coño, que puntería tiene más mala Sí, de lejos un poco, la verdad Vale, venga Dale, dale, dale ¿Dónde está? Ahí, en tu cara Pero... Dale Sí Venga, dale ahora, dale ahora Que no puedo Hostia, que mala eres Que no soy mala Vale, sigue dándole Sigue, derecha, derecha Busca, busca Si no lo ves, busca Pero es que le tengo que dar Recto Porque si no Lo que pasa es que te doy a ti Venga, va Ahora dale Aquí Sí, llega Dale, dale, dale Puntería, ya está Acércate un poquito Se le va a quitar ahí todo Venga, dale un poquito Eh... ¿Dónde está? No sé, pero... ¡Argentavis! Ahora ya no sé ni dónde Yo no me lo creo, eh No me lo creo Vale, vale Míralo, está aquí Sí, 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 sí Ahora pónmelo Aquí Dale, está allí Lo tienes allí Dale Es que de tan lejos No sé si le doy Ahí, ahí, dale otra Ahí, dale otra Es que todavía Me echa la culpa a mí Cuando me lo gira Y entonces le doy A su bicho A ver a quién se le echa Las culpas y dispara Pues nada Vale, está aquí abajo nuestra A ver, sí, lo veo Lo que pasa es que con los árboles Dale ya, dale ya Porque con los árboles ¿No ves que el teranodón tarda en frenar? Ya, pero lo que te digo Es que no lo hago para cargar el arco completo Lo hago para poder apuntar ¡Eh, ya está! Está dormido Vale, está aquí Está aquí dormido Sí, sí, sí Es que le iba a dar y digo Pero si está ahí Te suelto, eh Vale ¿Qué dormido? Que está despierto ¿En serio? Claro ¿Dónde está? Pues delante mía, justo Porque yo no puedo disparar a la vez que ir Y como vaya Ven aquí, por favor Ponte de baja o mía Ya Rápido Estoy, 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 estoy Estaba dormido Lo juro que estaba tirado Con las alas abiertas Claro, pero eso no es dormido Estaba cao No, no, no Está arriba nuestra, eh Arriba ¿Dónde? No lo veo No lo sé Yo tampoco Ha vuelto a su zona En vez de tirarle flechas rápidas Las cargas Tres días Y se ralentiza todo más ¡Argen! Lo hemos perdido Es imposible, de verdad ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Lo tengo yo de frente Está por aquí, creo Sí, lo tengo de frente O sea, lo tenía ¿Dónde está? Pues está aquí Tú búscalo Lo he visto yo también ahí A no ser que se haya ca... Mira, está abajo, creo Vale, pues vamos Abajo donde hay tantos bichos No, vamos ¿Dónde está? Aquí lo tienes Dale, dale, dale Una rápida Abajo Madre mía, espérate Que no lo tengo Te lo tengo que poner regalado Ahí, ahí está Ahí está Y está girando Es que nos huye, nos huye Hombre Nos tiene miedo Vale, nos tiene nada Dispara Dale ahí Dale ahí Un poquito más altas, por favor Ahí está Es que lo malo es que los bichos Esto no... Lo malo es que... No le puede dar para atrás, ¿sabes? No puede darle marcha atrás Hay que apuntar, ya está Solo me quedan once flechas Pues dispara, va Eh... Si lo viese Joder, es que se mete entre los árboles El desgraciado Ya Lo tienes en la cara Si no le das Mmm... No Es muy jodido Es un poco imposible Debíamos poder tirarle las bolas Ahora vas a poder Ahora vas a poder Venga Aquí No, es que... De hecho no te puedes poner Es que me vas a tirar a mí Si le das las bolas La vas a tirar mal seguro Vale, ahí lo tienes Lo tienes y un rato despejado, eh Recto, 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 recto No, está doblado Es que gira, gira El cabrón gira Claro Ay, que me quedan nueve flechas No lo vamos a conseguir Ahí lo tienes No, ya ni de coña No, es que te doy a ti Como gire un poco te doy a ti Vale, pues mira Lo vamos a dejar y a tomar por culo Ya está ¿Aquí? ¡No! Ahora lo tenía delante justo Madre mía A ver, lo tienes delante Pero si no le das una Ni regalado Hombre, alguna le he dado Que las tenía en el pico, eh Pero si no sabe ni buscarlo, cariño Que sí sé Si lo tenemos aquí Mira en la cara ¡Eh! Dale Así no puedo Porque tengo tu pata delante Y te doy a ti Nada Tendré que provocar un argentavis Y ya está Es totalmente imposible hacerlo cogiendo Sí, yo por lo menos siendo yo la que esto Bueno, la que está arriba también Lo estás viendo ahí media hora y no Que no puedo darle ¡No puedo darle, por Dios! Vale, pues lo dejamos y ya está Pues no Es que no se puede Espérate Porque Es totalmente imposible que le des bien Un poco ¿Me sueltas? ¿Para qué? ¿Para que no sabes qué bichos hay aquí y te maten? Ah, yo qué sé ¡Uy! ¿Te puedes poner las bolas en la mano? Es una pregunta Sí Vale, póntelas Tengo No sé yo hasta qué punto me voy a fiar de ti Que hagas esto Es que te voy a... Y le estamos bajando la vida increíble O sea, no, no, no Yo creo que paso O sea, eso es arriesgarme a caer el teranodón Sí, sí, sí Yo creo que esto sería muy mala idea Lo dejamos A tomar por saco, tío Ya está Muy mala idea Aunque está despejadísima ahora Pero bueno Ay Nunca será un buen argentavis nuestro Eh, cuando lo tame yo Bueno Bueno, cuando quieras Yo qué sé ¿Qué quieres que hagamos? ¿Nevera algo? ¿Cómo va el capítulo? Si quieres despedirlo Sí, sí Vamos a llegar a casa ya con tranquilidad Y despedimos Porque si no va a ser extremadamente largo Y la vamos a liar ¿Dónde estás? Ahí está En el tejado O baja Ya voy, hija Voy a calmarlo un poco Y bajo aquí abajo Venga Bueno Pues vamos a despedir Ok Aquí ¿Qué me estás haciendo? Eso, tú malgastas las bolas Y así es como chicos Intentamos capturar una argentavis Y ya malgasta las bolas En hacer eso Ahora yo malgasto las bolas O sea, él me lo ha hecho 500 veces Mira, mira cómo me dispara A ver ¿Cómo puedo hacer esto? En serio, eh Odio Sabes que puedes recuperar las bolas, ¿verdad? Pero ya no ¿Y sabes cómo puedo ponerme yo Aquí? Madre mía ¿Y por qué tal? Nada Las puedes recuperar Para no perderlas Pero las perdemos No pasa nada, va Pues bueno chicos Esto ha sido todo por el capítulo Y espero que os haya gustado Eh Los dejo como siempre El canal de Locas En la descripción Para que vayáis a ver el directo Y sus vídeos de Ark Que también salgo yo Y nada Si te ha gustado el vídeo Líquedame y déjame un comentario Adiós Adiós Un tiro que te voy a pegar Adiós ¡Gracias!